En este video grabaremos las funciones básicas lógicas de control de un PLC. Para ello emplearemos el software ACPLC, por lo cual primeramente procedemos a abrirlo. Aquí tenemos el ambiente de trabajo del ACPLC, ya del cual se ha hablado al respecto en otros videos. Directamente procedemos a la creación de un nuevo proyecto, File, New Project. Es recomendable que inmediatamente lo guardemos para que nos dé la opción de seleccionar la ruta de guardado. Y se le asigna un nombre. Vamos a ver las funciones básicas en el PLC. Seguidamente se procede a definir el hardware con el que estará interaccionando el equipo. ¿A qué se refiere con la parte del hardware? Bueno, recordemos que esta aplicación adicionalmente a tener un ambiente de programación cuenta con el desarrollo de un PLC virtual que corre al dar doble clic en este icono. Este PLC virtual vendría a representar lo que en la realidad sería el CPU. Y para tener comunicación con el entorno del CPU, pues requiere de tarjetas de entradas y salidas. Conforme se vayan agregando elementos, estos elementos se reconocerán como módulos de ampliación. Aquí tenemos un módulo de entradas y salidas y por default el sistema nos carga el módulo de entradas y salidas a simulador. Si utilizáramos algún otro sistema de entradas y salidas como tarjetas de adquisición de datos, un PLC real, comunicación, Modbus, Ethernet. Esas tarjetas se irían agregando de este lado como entradas y salidas o puertos de comunicación adicional. Por lo tanto, cuando hablamos de dispositivos de entradas y salidas, apreciamos que por default viene el dispositivo referente al driver de simulación. El cual va a contar con 16 entradas digitales, 16 salidas digitales. Y sin embargo, tenemos la opción de agregarle distintas tarjetas para comunicar con Machine Simulator, por comunicaciones OPC, por Modbus o algunos drivers específicos para puertos de comunicación o Ethernet. Una vez que ya se creó el proyecto, se diseñó el hardware con el cual se va a trabajar, que en este caso va a ser el driver del simulador, procedemos a crear las variables. Para este ejemplo, únicamente vamos a hacer uso de tres variables, dos botones y una salida. Entonces vamos a definirlos como botón 1, botón 2 y lo que sería la salida que vamos a llamar motor. Aquí hay otro punto relevante a mencionar. En automático el sistema, si no hacemos un cambio, los define cada una de las variables en su estructura de booleano. Pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiar ese tipo de variable a una de tipo entero, alguna de tipo flotante, doble o de cadena, según sean las necesidades particulares que lleguemos a tener. Asimismo tenemos la posibilidad de establecer el establecimiento de comentarios. Una vez que ya se han cargado las variables, el tipo de variables y el comentario, habría que clarificar al sistema si esa variable es parte de las variables definidas dentro de la lógica de control del software. Es una variable interna del software o es una variable que va a tener comunicación con un PLC real, con comunicaciones Ethernet, seriales, paralelas o bien como es este caso, si va a tener comunicación con un driver de simulación de entradas y salidas. Que es lo que prácticamente vamos a enlazar, un driver de entradas y salidas. Entonces en el direccionamiento le damos clic, identifica que tenemos cargada una tarjeta de entradas y salidas. En este caso esta tarjeta de entradas y salidas es mediante la simulación de un driver de entradas y salidas. Si expandimos, tenemos el apartado hacia entradas y el apartado hacia salidas. Como en este driver no definimos, pero realmente si podemos llevarlo a cabo en alguna aplicación especial, no definimos ni entradas ni salidas de tipo analógico, no podemos hacer un desplegado. Sin embargo en las entradas podemos desplegar y en este caso el driver se definió con 16 entradas que van desde la I0.0 hasta la I0.15. Lo mismo ocurre con las salidas, desde la O0.0 hasta la O0.15. Entonces para el primer botón, para ir en orden voy a utilizar la I0.0, para el segundo botón voy a utilizar la I0.1 y para la salida del motor voy a ocupar la primera salida, la O0.0. Salvamos para ir guardando nuestros avances del trabajo y procedemos ahora si a la siguiente etapa que sería propiamente la programación de la solución que queremos plantear. Nos vamos a la opción que dice programa, hemos visto en general que hace referencia a cada uno de estos títulos o estructuras. Hemos visto que realmente el programa primordial se realiza en la parte que dice main. Damos doble clic, damos botón derecho, adicionar secuencia. Vamos a agregar el programa y en ese programa vamos a establecer tipo de lenguaje de programación deseamos utilizar. Degrama de escalera, script, tipo texto estructurado, diagrama de bloques o grapset. Para este ejemplo vamos a utilizar el diagrama de escalera, procedemos a aceptar y en automático tenemos el espacio de trabajo y procedemos a hacer cada una de las cuatro funciones básicas. La primera de ellas es la identidad. Para la identidad requerimos un botón. En automático al poner un contacto, el programa pregunta ese contacto si va a estar enlazado a algunas de las variables previamente definidas. En este caso así es, voy a tomar la primera. Y simple y sencillamente ya nada más requiere una salida. Como la voy a poner un poco más hacia acá, voy a poner un par de elementos de extensión y posteriormente voy a poner la bobina que va a representar mi salida. En ese instante pues ya tengo la primera función que es la identidad. Si existe una entrada y esa entrada está activa, se va a activar la carga. Si la entrada no está presente, la carga no va a estar encendida. Procedemos a hacer una compilación para ver que no tengamos errores de algún tipo. Compilamos. Verificamos que no existen errores. Parte de compilarlo, ahora lo vamos a transferir hacia el PLC. Recordando que esto, vamos a hacer la simulación con este botón de que este programa que ya está compilado y no tiene errores va a ser transferido al PLC. Lo hacemos. El programa es transferido hacia el PLC. Se está subiendo hacia el PLC. Y lo que generalmente hacemos con todo programa que descargamos a un PLC cuando lo tenemos físicamente es que después de que lo descargamos, pues lo mandamos a la parte de ejecución. Entonces, observamos que aquí tenemos el PLC y ese PLC lo podemos mandar a RUN desde aquí. Entonces, al estar en RUN, este programa que tenemos descrito ya se encuentra en ejecución. Así mismo, en la parte inferior debió de haberse lanzado el bloque correspondiente al simulador de entradas y salidas, el cual está aquí. Aquí vemos la entrada desde la 0, 1, 2, 3, 5. Si yo quiero ver las siguientes, recordando que tenemos 16, simple y sencillamente hacemos un desplazamiento. Y lo mismo ocurre con las salidas. Para este caso, de todas estas entradas y salidas, solamente ocupamos la parte más baja. Entonces, si yo simulo una entrada 0, veo que efectivamente hay una salida. Si yo quito esa entrada, la salida también se apaga. Evidentemente, como no tengo un objeto físico conectado al PLC que me diga que realmente esto ocurrió, pues yo tendría que confiar en la lógica del programa. O bien desarrollar una pantalla con elementos gráficos de motores, botones, y que estos objetos gráficos reaccionaran. O estar conectado a un ambiente de simulación 3D y ver realmente la operación del sistema. Como evento más básico, lo que solemos hacer en el equipo es que si tenemos el diagrama de escalera del programa y tenemos el PLC, y tenemos la parte del simulador que generalmente es representada por botonerías, pues vamos a proceder a lo que sería monitorear en línea lo que está ocurriendo dentro del PLC enlazado con el diagrama de escalera. Vamos a proceder a hacerlo. Eso lo hacemos con el icono que hace referencia a conectarnos en línea con el PLC. Hacemos una conexión en línea. Vemos que ahora el programa se encuentra en rojo indicándome que esta línea ya está activa. Al pulsar este elemento, vemos, lo voy a dejar activado, que la señal cambia de color al contacto a color rojo, inmediatamente indicándome que este elemento se encuentra activo, la lógica continúa y por lo tanto activa la carga que también cambia de rojo, y yo puedo ver aquí la activación de la carga. Si yo quito la señal de entrada de simulación, pues puedo ver que realmente el sistema se apaga. Para dar más prontitud, vamos ahora a resolver las otras tres funciones básicas, que serían la NOT, la AN y la ORD. Voy a mandar a stop el PLC, lo cual puedo hacer directamente desde el PLC. No tengo que tener en pantalla directamente el PLC, de hecho el PLC puede estar oculto, y mandarlo a arrancar desde aquí y mandarlo a apagar desde aquí. Entonces vamos a mandarlo a stop. Salimos de la conexión en línea para hacer una reprogramación, y vamos a programar las otras funciones. Entonces vamos a irnos a la parte de variables y voy a crear otros tres motores. Motor 2, motor 3 y motor 4. Porque cada uno de estos van a ser cargas que van a funcionar de acuerdo a las lógicas de operación que procedamos a llevar a cabo. Entonces estos que son salidas los voy a poner a la salida 1, a la salida 2 y a la 3. Entonces regresamos nuevamente a la parte del programa, guardamos el programa y procedemos a hacer las demás lógicas. Entonces vamos a poner aquí un normalmente cerrado del botón 1, y aquí vamos a poner la salida. Noten que la salida no la puedo poner en el extremo si previamente no he hecho una extensión de líneas. Ahora sí, y la salida va a ser el motor 2. Vamos a hacer, esta sería la función NOT, vamos a proceder rápidamente con la AN y la OR. Vamos a poner la AN que son dos contactos en serie, entonces tenemos el botón 1, en serie con el botón 2, y que van a prender al motor 3. Y finalmente veremos una opción OR, vamos a poner un contacto, tono 1, vamos a poner aquí una extensión de la línea, y después la carga que sería el motor 4. Vamos a poner un paralelo, para ello requerimos hacer aquí unas líneas de conexión con las flechas correspondientes, ponemos en paralelo el segundo botón, y ahí está. Compilamos el proyecto, a la vez que inmediatamente lo salva porque me indica que hubo cambios, lo cargamos hacia el PLC, estamos actualizando el programa del PLC, subiendo el programa hacia el PLC, y el programa está en STOP, voy a enlazarme con el PLC, ya estoy enlazado con el PLC, pero me indica que estoy en modo de STOP, lo voy a mandar a RUN, en automático abre aquí el simulador, y vemos el programa. Rápidamente, tenemos la primera función que habíamos visto que es la igualdad, si hay señal, hay salida, si no hay señal, no hay salida. Continuando con la lógica, sería la NOT. En la NOT, si no tengo señal, sí existe activación de la salida. Cuando tengo una señal en la entrada, no existe activación en la salida. Aquí puedo ver que si yo activo la señal, porque es la entrada cero, aquí está, si yo activo la señal, la salida se apaga. Es con lógica inversa, es una NOT. Si continuamos, vamos a recorrer esto, aquí tenemos la función AND, y en la función AND, para que se prenda la carga deben de estar las dos condiciones, tanto que esté presente el botón 1 como el botón 2. Prendemos la primera señal, no se activa, prendemos la segunda señal, no se activa, y prendemos las dos, y se activa. Esa sería la función AND. Evidentemente, si está activa ya, y alguna de ellas se pierde, también se desactiva el sistema. Y finalmente, iríamos a la función OR. Que la función OR, no es más que un arreglo de tipo paralelo, que con cualquiera de las dos condiciones, la carga va a encender. Si pongo la primera señal, que es el botón 1, aquí yo veo en rojo que se activa la primera señal, veo que la carga se activa, quito la primera señal, activo la segunda señal, también se prende. Y si yo tengo las dos, cuanti más que prende. Está activado, derivado que se cumple la condición OR. Y esa sería la forma de simular las funciones lógicas básicas en diagrama de escalera de un PLC. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video